Gracias, presidenta. Señorías, vivimos días difíciles y quiero empezar en nombre de nuestro grupo parlamentario esta intervención, solidarizándome en primer lugar con las víctimas y afectadas por el coronavirus, trasladándoles nuestra solidaridad y nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que están en primera línea combatiendo el virus. Agradeciendo también, desde luego, en el contexto de este Real Decreto, al sector primario, a los trabajadores y a las trabajadoras de la agricultura, ganadería, pescadores y pescadoras, por estar ahí garantizando la llegada con seguridad de alimentos frescos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Ciertamente, la situación ha cambiado en las últimas semanas, desde que se aprobó este Real Decreto y, por lo tanto, seguramente, en un plazo no demasiado largo, habrá que tomar nuevas medidas. Sin embargo, nuestro grupo parlamentario votará a favor de este Real Decreto porque da respuesta a las demandas del sector. Demandas, recordémoslo, que se concretaban, en primer lugar, en precios justos y el control de los costes de producción, en segundo lugar, la regulación real y efectiva de la cadena alimentaria, el respeto a nuestros agricultores, ganaderos, pescadores y la mejora y mantenimiento de servicios dignos en el rural, educación, sanidad, transporte, internet, etcétera. Es absurdo, por cierto, culpar a este Gobierno de una situación que viene de atrás. Todas estas cuestiones no son nuevas. La España rural y el sector primario sufren de un déficit histórico en cuanto a inversiones, infraestructuras y servicios. Una situación de déficit que se vio agravada hasta lo insoportable por las políticas del Gobierno del Partido Popular, en los últimos años consistentes en los recortes de partidas presupuestarias y en la cancelación de servicios públicos. Algo que estamos viendo en otros sectores públicos, en este en concreto lo vimos y podemos concretar que entre el año 2011 y 2018, es decir, durante el último Gobierno de la derecha en este país, se produjeron los siguientes recortes en programas destinados al sector primario. En primer lugar, programas relacionadas con la competitividad y calidad de la producción agraria se redujeron en el 51,6%. El programa de competitividad de la industria agroalimentaria se redujo de los 41 a los 32 millones de euros, el 21,9%. El programa de incentivos regionales a la localización industrial se redujo en el 66,5%. El programa de desarrollo del medio rural se redujo desde los 1.520 a los 1.233 millones de euros, el 18,9%. El programa de desarrollo rural sostenible no se redujo, simplemente se eliminó, pasó a cero euros y en el 2016 se eliminó. Los programas de protección y mejora del medio ambiente y del medio natural se redujeron en ese tiempo en el 23,8%. Esto es lo que, aplicado a la aplicación de la tijera, ha traído al mundo rural. Por lo tanto, nosotros desde luego estamos a favor de este decreto y entendemos que es indudable que los campesinos y los ganaderos no están recibiendo precios justos por su trabajo. Se debe corregir esta aberración para asegurar unos ingresos que permitan vivir con dignidad a quienes cuidan de nuestra tierra, de nuestra alimentación, de nuestra biodiversidad y de nuestro medio rural. Este conflicto enfrenta la supervivencia de nuestro sector primario y con ello nuestra soberanía alimentaria, con los intereses económicos especulativos de quienes solo ven en la alimentación una cuenta de resultados, cuanto más abultada mejor. Es sensato, por tanto, que el Estado intervenga cuando un sector no se regula y, como vemos, produce injusticias. Regular la cadena de valor de la alimentación es una obligación del Estado cuando vemos que las malas prácticas ponen en peligro la vida de mucha gente y lleva a buena parte de nuestros productores a la extinción. Déjenme algunas reflexiones sobre la política agraria comunitaria. La producción agrícola y ganadera en España se encuentra mediatizada y condicionada por la política agraria común. La PAC fue diseñada y puesta al servicio de intereses privados, porque, primero, el reparto de los fondos de la PAC en España favorece a las grandes explotaciones respecto a los pequeños y medianos agricultores. Segundo, la PAC beneficia la propiedad de la tierra respecto a la producción, por lo que una buena parte de las ayudas no se dirige hacia los verdaderos productores de alimentos, sino hacia los terratenientes. La PAC implica la aplicación forzosa a los productores europeos de esquemas y metodologías en las prácticas y sobre sus producciones fitosanitarias, sociolaborales, medioambientales, que tienen objetivos muy loables y necesarios, pero que no se aplican de igual manera a las producciones que se importan desde terceros países gracias a los tratados de libre comercio. Y aquí déjeme pedirle que en este contexto en el que estamos se revise ese rechazo a pedir el veto a los cítricos de Sudáfrica que tanto está afectando a los agricultores de Levante. Creo que la situación excepcional que vivimos quizás sea el momento de pedir esa cláusula de salvaguarda. Y cuarto, todo ello deriva en un sistema perverso y fraudulento por el cual se está pagando con ayudas públicas todo lo que las grandes empresas intermediarias se ahorran. Es decir, las grandes multinacionales alimentarias obtienen sus beneficios multimillonarios a costa del dinero del contribuyente y a costa del empobrecimiento de los pequeños productores. El resultado de todo ello, señorías, es un proceso creciente de concentración que solo favorece a los grandes capitales. Hablamos de grandes operadoras internacionales del agronegocio, control de fitosanitarios, patentes genéticas de semillas, abonos o herbicidas, como por el otro lado del proceso los intermediarios que comercializan los productos. Esta situación deja en la indefensión a nuestros productores respecto a los abusos e imposiciones de estos operadores y hace marginales cuestiones como la seguridad alimentaria, la conservación ambiental o la justa distribución de la riqueza. Esto es lo que provoca el concepto de libre mercado y libre comercio y es a lo que nos lleva la política que se ha desarrollado en los últimos años. A un mercado de competencia imperfecta y competencia desleal de los grandes tenedores y productores sobre los pequeños, de los distintos niveles de la cadena alimentaria, de las producciones foráneas respecto a las locales. El problema es estructural y no se da solo en España, ocurre en todo el mundo. Es un problema de modelo económico, modelo de propiedad, de producción, de distribución y de consumo. Los agricultores y ganaderos piden respeto y lo merecen porque son los que nos pueden salvar de la crisis alimentaria, económica, social y ambiental. Por ello, nosotros vamos a votar a favor porque creemos que este Real Decreto es, sin lugar a duda, un paso en la dirección correcta. Muchas gracias.